Un consejo desde el futuro para tu futuro. Te proponemos un juego. Piensa que tienes 10 años más y que desde el futuro te quieres dar un consejo. ¿Qué te dirías? Estamos seguros de que un consejo obligado sería estudia. ¿Sabías que si estudias mínimo dos años más después de graduarte del bachillerato, tus oportunidades laborales se incrementan drásticamente? ¿Y puedes alcanzar un nivel de vida mucho mejor? ¿Y que si sigues estudiando, las opciones de progreso serán cada vez mayores? Seguro estás pensando que el problema no es el tiempo, sino la plata. Pero te queremos contar que ahora hay muchas posibilidades y facilidades para ingresar a un programa de educación superior. Averigua en el ICTEX, en el SENA o pregunta por las posibilidades de financiación que brindan los centros de educación superior de tu región. También sabemos que muchas veces piensas que no es necesario estudiar tanto para salir adelante. Pero la verdad es que cada vez es más difícil obtener un buen trabajo, de esos que nos gustan, si no te has formado para ello. Tal vez encuentres uno y sientas que ya eres alguien que se puede valer solo y hacer realidad tus sueños. Pero tus posibilidades de progresar siempre serán reducidas si no tienes los conocimientos y el respaldo que brinda un título de educación superior. Escucha a tu yo del futuro. ¡No te rindas! ¡Sigue estudiando!